Amor Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino serás para mí, serás para mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino serás para mí, serás para mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer